Y aquí ando con mi celular en mano, ya hice mi primer, señores, yo me voy a poner paeta, que se sepa, ok, adáptate o muere. Y quería que Tommy aclarara, que se sepa muy bien, que las grandes marcas, desarrollate Tommy. Te decía que los medios son complementarios, no que un medio excluye a otro de ninguna forma, sino mientras más masiva es tu marca, más necesidad tienes de los medios tradicionales. Entonces te decía, son medios, son complementarios, y es un tema de cuál es tu estrategia y cómo llegar, incluso para marcas muy masivas, trabajan los medios tradicionales de manera, digamos, segmentada en los pueblos, porque hay emisoras y hay canales para los pueblos que son importantes y se trabajan de esa forma, entonces no son excluyentes. No son excluyentes, claro, claro. Y los medios masivos son los medios vasivos, que se sepa, que las redes vienen atrás. Señores, mentira. Bueno, mentira no, es verdad, que se sepa. Pero, oye, Tommy, tú sabes que en el tema este de las redes, que sí, obviamente son necesarias, sabemos que tenemos que montarnos en la ola, una de las grandes, para mí, invenciones de las redes, que a mí me encanta, y de los WhatsApp y todo, son los emojis. Los emojis. Entonces, fíjate tú que yo, por ejemplo, ahora que me voy a meter en esto de redes sociales, yo, hay muchísimos emojis que uno usa y después tú dices, cuidado con lo que yo estoy diciendo. Cuidado, exacto. Entonces, yo quería que Sugei Alvarado, nuestra productora, nos pusiera aquí imágenes de los emojis que hemos seleccionado para que nosotros debatamos brevemente, señores, esto es como una breve dinámica de viernes, ¿qué significa? Fíjate tú que lo que Sugei se pone en esa, a mí me encanta el emoji que se saca la lengua, y eso yo se lo pongo a todo, porque a mí me parece que, ah, ese no es, ¿no? Ese es un angelito, míralo ahí lo puso. Ese es como, soy un angelito. Te identifica. Ay, yo me porto bien. Mira. Eso yo me porto bien, ¿no? Eso yo soy un angelito. O tú eres un angelito, si tú se lo pones a otro. No, porque los emojis. Depende de la conversación. Cambia ese sugeo. Oye, refleja lo que tú estás queriendo comunicar. Aquí estamos con dos expertas en psicología y temas de esa naturaleza, pero está demostrado psicológicamente que los emojis vinieron a suplir algo que el medio digital no tenía. Cuando nosotros tenemos conversación cara a cara. Sí, porque tú no puedes ver la expresión. Cara a cara con alguien. Por lo general, después de unos minutos, sin darte cuenta, tú estás ya copiando algunos ejemplos. Mira ese, por ejemplo, ¿qué significa ese? Ese, oh, no me digas. Sorprendido. Son tantos, son tantos que nosotros tenemos que tener cuidado. Yo no me lo sé todo, evidentemente. Ajá. Pero lo principal que yo digo. ¡Qué horror! Mira, eso. Es que yo lo inter... Eso es como... Ah, no, ese no lo soporto. Ay, señorita, yo sería buenísimo. No, es que ya tú lo usas todo. No, 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 pero esa es mi interpretación. Ese es el problema. Es importante, y esto es sumamente importante. Antes de usted utilizar un emoji, usted tiene que entender primero, si va con tu personalidad. Eso es lo primero que tienes que hacer, porque si no, estás forzando el mingo, como yo digo. Dos. Si la persona que le está enviando el emoji va a entender lo que significa, porque la conversación tiene un contexto. Pero fíjate que cada cual lo interpreta diferente. Por ejemplo, si te mando... Ese es cool, ese es fácil. Ese es fácil. Yo soy... Eso está chulísimo. Cool, cool. Pero ella había puesto otro antes, que es como de sorprendido. Eso que son de los ojitos grandes siempre. Eso que significa. No me... Eso es como wow. Es que hay que buscar la definición. ¿Dónde yo la busco eso, Tommy? En cualquier página. Significado de la carita, tal cosa. Sí, pero casi nadie lo busca. Y hay que tener... Ay, este gatico. Eso yo tengo... Sí, sigo preguntando por el gatico. Me encanta, estoy enamorada, estoy feliz, ¿sabes? Yo creo que yo debo hacer un programa especial con una dinámica. Yo interpretando el emoji, porque mira, a mí se me está dando. Fíjate, hay campañas de grandes marcas globales que han hecho campañas de todos los medios basadas en emoji sin una palabra. Sí. Yo lo amo. No, de verdad, el tema de los emojis. En estos días salía, y déjenme decirle que este segmento es de mi hija, Anamelia Molina, que fue el que dijo, vamos a hacer un segmento del significado de los emojis. Pero en estos días me llegó a mí, de esos memes, vamos a decir, que era Moisés con las tablas, y las tablas estaban pulidas con emojis. Con emojis. Y yo dije, señores, pero es que eso es un lenguaje universal, piénsalo. Sí, así es. O sea, todo el mundo lo va a interpretar igual en chino, en español, en inglés, en lo que sea. Pudiera hacer dinámicas donde tomar nombres de cosas famosas o de películas o de series o lo que tú quieras y poner las emojis y hacer una dinámica de interpretación. Mira, ahí puso, eso está chulo, vamos a hacerlo, te voy a traer. Sí, sí. Ese me encanta, a mí me encanta ese. Esa dinámica. Este. Este de aquí. Ajá. Ah, el monito. Señores, díganme del monito, no vi, no oigo, no veo, no entiendo. Como no lo creo. Me desentiendo de lo que tú estás diciendo totalmente. Oh, estoy vergonzoso. Exacto. Ese, mira, ese es de los tres monitos, de no oigo, no vi y no digo nada, ay, yo no digo nada, ay, no oí nada. Esa sí, esa yo lo entiendo. Pero tú sabes que los emojis, no cualquiera puede poner un emoji. Hay una institución global que aprueba anualmente los emojis a utilizar en todas las plataformas digitales. No es a lo loco que se está trabajando en los emojis. No, claro que no. Fíjate que hasta hace como dos o tres años no había emojis de taco ni de aguacate, sino hubo un proceso donde se someten emojis y se van aprobando de manera anual. Lo que pasa es que los emojis, mira, y ese, ni me lo digas. Ese, ¿qué significa? Chévere, chévere. Qué chévere. Y ya estamos tan acostumbrados que a veces yo estoy hablando con alguien y no me ponen una carita, pero así, sin carita. Sí, está un frío. Está un frío. Sí, está un frío. Yo hablaba de eso en la conferencia. Hasta cuando tú de un boche, si pones un emoji al final, pasa más suave el boche. Sí, claro. Porque estás poniendo emoción. No, es muy interesante ver el contenido de la conversación, con quién tú estás conversando, porque posiblemente se sienta mal y ofendido con lo que tú vayas a poner y también se puede malinterpretar. Una persona que a lo mejor no tiene un sentimiento contigo de amistad, no maneja quizás toda esa carita. Y tú le mandas el del besito con el corazón y dices, ¿pero estarás enamorada de mí? No, no, o sea. Ay, no, pero que se actualice, Virginia. Que se actualice, porque eso es muy obvio. Es que pasa también, es obvio, porque tú lo utilizas constantemente, pero hay otras personas que no lo utilizan. Ese que está ahí, es el muerto de las risas. Es el emoji más utilizado en el mundo. Sí. Mira, es el que yo uso, díganme, ese yo lo amo. Eso soy yo, mira. Eso soy yo, la misma cosa. Explíquenme de ese, ¿sabrá de lo que yo le he dicho a tanta gente seria? Averigua, te aconsejo. Ay, tú no lo sabes ese, Tommy. Yo no me lo sé todos. Todos. Bueno, suje, investigame ese. Pero, ¿qué tú quieres interpretar con esa carita? Mira, para mí eso es como, mira, chulo, como nice, como enchulambriquería total. Te digo más, cada emoji individualmente no tiene una connotación negativa ni positiva, tiene una connotación de interpretación. Ahora bien, entre los jóvenes y entre diferentes culturas hay combinaciones de emojis que se están utilizando para tener significados hasta muy sexuales. ¡Wow! Y es lo interesante de eso. Hay combinaciones entre una berenjena que hay por ahí, entre una dona y entre una manito que se utilizan para tener connotaciones sexuales. Fíjate cómo está evolucionando el tema de los homoálogos. Un lenguaje nuevo. Un lenguaje nuevo. Mira, Tommy, no queremos dejarte ir y tú sabes que el tiempo aquí en televisión pasa volando y yo quiero que tú me digas las principales cosas que tenemos que tomar, las marcas personales en cuenta, para desarrollar nuestras marcas personales. Mira, como te decía, lo primero es, te voy a decir tres o cuatro. La primera es la autenticidad. Nunca pierdas la autenticidad de quien tú eres. La gente se lo lleva de una vez, lo sabe y te va a rechazar si no eres auténtico. Y una cosa ahí para contar, tú sabes que a veces, por ejemplo, en profesiones donde ya uno ha estudiado y todo eso, uno dice, bueno, yo no quiero ser muy informal porque quiero cuidar esa imagen de un profesional. Eso se fue. No descartamos. Fíjate algo, todo el mundo en mi carrera me conocía por estar en un traje, corbate, lo que sea. Yo di mi conferencia en jean, tenis. Y en tu tichercito. Y un tichercito. Como está yendo al gimnasio. Exacto, te cogimos la maña. Lo segundo es que trabajes tus plataformas. No pienses que porque tú digas que Facebook no se usa o Twitter no se usa. No, tienes que pensar multiplataforma para poder capitalizar tu marca personal. Tres, yo hablo del tema de frecuencia. Tienes que seleccionar cuál es la frecuencia que a ti te sirve. Si tú dices, yo voy a postear una vez al día o dos veces al día o tres veces al día, tienes que seleccionarlo. ¿Cuánto se recomienda? ¿Cuánto lo haces tú, por ejemplo? Yo particularmente lo hago cuatro veces por semana y trato diferentes temas. Entonces, tienes que pensar cuál es la frecuencia que a ti te funciona. Y eso es prueba y error por tu audiencia. ¿Y debes estar a la misma hora? ¿Cada día? No, no siempre. Termina porque nos despedimos. Entonces, ya ahí vamos con estos tres. Consistencia. Consistencia. Y por último, contenido. El contenido debe ser auténtico. Y buscar, digamos, áreas donde tú puedas destacarte, que no seas un generalista. Bueno, pues hable de lo que usted sabe y sea auténtico. Y después hay un par más que la vamos a poner. Porque tú me la vas a mandar para ponérselas a ustedes en las redes de Lili en CDN. Ya lo sabe. Síganos en todas nuestras redes porque le vamos a dar para allá a eso. Gracias a Angie, por supuesto, a Virginia y a Tommy. Y bueno, feliz viernes, feliz fin de semana. Gocen mucho. Y este es Laigo. Así que hay que aprovecharlo, ¿eh? Bye, bye. Y fin de semana, Laigo.